¡Hola! ¡Hola de mi vida! ¡Hola de mi vida! ¡Hola de mi vida! ¡En mi corazón! A más o menos cuatro horas y media para que arranque Boca Independiente nos estamos yendo rumbo a la bombonera porque hoy se define la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Estamos llegando a la bombonera a pocas cuadras y enfrente nuestro ya tenemos uno de los estadios más maravillosos que tiene el mundo entero de azul y amarillo y acá se define el campeonato. Ya estamos dentro de la bombonera en un ratito ya se viene el partido entre Boca e Independiente se define la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Hay penal para Independiente en 28 minutos del primer tiempo. ¡Peligra! ¡Peligra todo acá! Después de un centro de Óscar Romero conectó Paul Fernández con la cabeza empata Boca al minuto de que había hecho el gol Independiente y bueno, todo está uno a uno. Final del primer tiempo, uno a uno, está el clásico entre Boca e Independiente en el cilindro de Avellaneda todo sigue cero a cero, por ahora el campeón queda en la Boca. ¡Peligra! 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 Mete el gol del empate River en el cilindro de Avellaneda 1 a 1 contra Racing pero acá Independiente acaba de marcar el 2 a 2 y por eso todo continúa igual. Gol del River en el cilindro! 2 a 1 le gana River a Racing Boca va a ser el nuevo campeón ¡Boca va a ser el nuevo campeón! Así festeja la gente Para terminar el partido ¡Suscríbete al canal!